El Banco Nación, digamos, como abarca muchos sectores de la sociedad en sus distintos aspectos, entonces, digamos, por ahí el rol del gerente es más bien tratar de asesorar, diagnosticar, apoyar a los gerentes de sucursales en los distintos puntos del interior de la provincia, como también en la capital de Posadas. Claro. Dentro de esta tarea, digo, te toca una etapa, como a todas las sociedades de distintos estamentos, complicada, digo, por la cuestión económica, por cómo está planteada la economía. En ese marco, ¿cómo está el banco en relación al apoyo al sector productivo, a las empresas, las líneas de crédito? Porque, bueno, constantemente en este espacio incluso, uno de los planteos que demanda el sector productivo, los empresarios, es el financiamiento. ¿Cómo están trabajando y, bueno, cuál es en líneas generales el contexto? Mirá, nuestro banco, si bien no escapa a la crisis que atraviesa todo el país, sigue manteniendo vigente toda su línea de crédito, tanto en la banca individuos, o sea, de personas, como en la banca empresa o banca comercial, como le denominamos nosotros. Más allá de que estén disponibles todos los productos financieros, lo que sí también es verdad es que hoy por hoy las tasas están un poco caras, como para atraer la atención de todos los sectores que por ahí ameritan una atención crediticia como era hace un año atrás. ¿Ustedes están con una tasa en qué valores y si se diferencian un poquito de las demás entidades bancarias, digamos, si están un poquito por debajo? Contanos. Por lo que marca el mercado, el Banco de Nación siempre se caracterizó por ser un banco, digamos, regulador del sistema financiero en todo el país y por ende también tiene esa conducta de siempre estar por debajo de las tasas de sus competidores. Hoy por hoy nuestro banco, digamos, en distintos productos, maneja tasas de entre el 31% para el sector de créditos a emprendedores o microempresas, hasta tasas del 55% para empresas ya de grandes volúmenes. Ha caído, me decías, la toma de estos créditos. ¿Tenés algún número, algún porcentaje con relación a años anteriores? Por allí como sos, digamos, tú estás creciendo tu función hace poco, por allí no manejás muchas estadísticas, pero si las tenés, podría ser interesante para tener parámetros. Se nota la merma en la demanda de créditos por el volumen de solicitudes que recibimos, entonces no tenemos medido todavía la merma. Sí lo notamos porque, digamos, la tarea administrativa nuestra en lo que es resolución de créditos ha disminuido bastante con respecto a hace unos 8 o 10 meses atrás. Claro. Y esto también se manifiesta seguramente en otros productos como pueden ser los créditos hipotecarios. En el caso de los Procreari, los créditos con uva que estaban también brindando ustedes, se mantienen las líneas, digo, pero no hay nuevos tomadores, supongo, o alguien está tomando algún tipo de crédito. Hoy por hoy se mantienen los créditos que estaban en trámite hace un par de meses atrás como para realizar los desembolsos que están pendientes y sí sigue habiendo muchas consultas de potenciales tomadores de los créditos hipotecarios en uva, a lo cual, digamos, muchas veces no le cierra el número final de la cuota por cuanto tiene un condimento especial que es justamente la variante del uva, ¿no? Otro producto que está aliado, digamos, vinculado a la financiación, a las cuotas, es la tarjeta de crédito, pago en 12, 18. ¿Esto tiene una continuidad? Te he preguntado también fuera de cámara, bueno, si era posible que se sumen a esta serie de horas que instrumenta el gobierno de la provincia, vos me aclarabas que sí, que están trabajando en esa línea también. Sí, sí, te lo reafirmo. El Banco Nacional acompaña comercialmente muchos programas que emite tanto el gobierno provincial como el gobierno municipal. y hace pocos días se elevó a nuestra Casa Central una propuesta de renovación del programa Ahora Misiones, que está prácticamente ya autorizado y sale con las siguientes condiciones. Mantiene las 12 cuotas de interés, mantiene la promoción de los días lunes y martes, sin tope alguno, con hasta un 15% de descuento sobre el total de la compra con nuestras tarjetas de créditos, que son Nativa Mastercard y Nativa Visa. Es un producto que anda, digamos, bien, porque la gente lo usa mucho. O sea, cuando ustedes analizan por allí los estados de cuenta, los clientes, ¿se nota este uso de las cuotas? Por supuesto. Hoy por hoy yo creo que es la promoción que más adherentes tiene en toda la provincia. Habida cuenta que justamente no tiene tope, es el 15% sobre el total de la compra. Claro. Así que es un descuento significativo para el consumidor. Me contabas también que están lanzando, digamos, toda una serie de sucursales con algunas características particulares en la provincia de Misiones. Se amplía, digamos, la llegada del Banco Nación, no solamente a localidades de Misiones, sino incluso a barrios de posadas. Es así. Te comentaba que en abril de este año el directorio de nuestro banco resolvió la apertura de nueve unidades de negocio, así lo denominan nuestras autoridades, en la provincia de Misiones. De esas nueve unidades de negocios, las mismas están conformadas por seis sucursales tradicionales, dos puestos de promoción permanente, que son oficinas donde, aparte de tener la atención administrativa, también va a contar con la banca electrónica, y una sucursal electrónica, que es solamente banca digital y cajeros automáticos, que va a estar disgregada o, digamos, repartida de la siguiente manera. Dos sucursales tradicionales para posadas y una sucursal electrónica también para posadas. Garupá va a tener una sucursal tradicional, Candelaria va a tener un puesto de promoción permanente, después las otras sucursales van a estar ubicadas, una en San Pedro, una en Bernardo de Yrigoyen, otra en El Soberbio, Wanda va a tener un puesto de promoción permanente y próximamente también la localidad de Comandante de Andenesito va a haber habilitada su sucursal tradicional del Banco Nación. ¿Y acá en posadas, fuera del centro, fuera del microcentro? La sucursal electrónica va a estar ubicada en pleno centro, porque, como te decía, va a ser exclusivamente banca digital y cajeros automáticos, mientras que las sucursales tradicionales sí van a estar ya, digamos, sobre las avenidas principales, justamente para descomprimir un poco la afluencia de gente al microcentro de la ciudad. Incluso en Villacabelio me mencionabas que está la posibilidad de... Villacabelio va a tener su sucursal tradicional y sobre la avenida Uruguay al 4200 aproximadamente ya está autorizada la contratación del local para el alquiler de la futura sucursal tradicional, que también va a ser, digamos, va a corresponder a la ciudad de posadas. ¿Obedece alguna cuestión particular, supongo, que tendrá que ver con el crecimiento de la ciudad, la demanda del público, para el hecho de desarrollar tanto en posadas como en el interior de emisiones? Sí, sí, justamente ese es el objetivo que tiene nuestro banco, es el de ser un dinamizador de las distintas esferas sociales económicas de las provincias y de las ciudades de cada una de esas jurisdicciones.